¡Hola niños! Soy Carla. Es un día muy especial. Hoy es el día de los veteranos. ¿Sabes qué es un veterano? Un veterano es una persona que sirvió o sirve como militar en las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que cualquier persona que fue o es un militar es un veterano. Quizás te preguntes, ¿qué son las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas tienen seis ramas. Mejor dicho, se dividen en seis partes. El Ejército, Marines, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Guardia Costera y Fuerza Espacial. Juntas, las seis ramas protegen y defienden nuestra libertad. Las Fuerzas Armadas protegen y defienden nuestra libertad en tierra, mar, aire y en el espacio. Mientras comes, estudias, juegas o cuando duermes. Las Fuerzas Armadas están defendiendo tu libertad en el mundo entero. Algo muy interesante del Día de los Veteranos es que se celebra el 11 de noviembre. No importa qué día sea, siempre se celebra el 11 de noviembre. Ahora pregúntale a tus padres si conocen a algún veterano que puedas agradecer. Esta es la mejor forma de celebrar y honrar a los veteranos que sirvieron o sirven las Fuerzas Armadas. Recuerda que todas las personas que sirvieron o sirven en las Fuerzas Armadas protegen y defienden tu libertad. Y aunque deberíamos agradecerles más seguido, el Día de los Veteranos nos unimos como país. Todas las personas para agradecerles en grande por su servicio. No olvides agradecer a un veterano. Yo voy a hacer unas llamadas para agradecer a mi tío, mi primo y a mis amigos por su servicio. Así que me tengo que apurar. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!